Hola gente, bienvenidos al canal de MecoLC y estamos en la parte 2 de Among the Sleep Un juego en teoría de survival, horror y de terror en primera persona Bueno, es decir, antes que nada, que lo dejé por aquí, no me he movido básicamente desde el capítulo 1 Bueno, quería comentaros, ¿vale? Muy rápidamente Los desarrolladores son Krillbyte Studios Se financiaron mediante Kickstarter, querían un objetivo de 200.000 dólares y llegaron a 150.000 250.000, no está nada mal La fecha de estreno del juego inicial estaba pensada para mayo del 2014 Pero surgieron, bueno, salió el juego en Early Access o Beta o, bueno, esta versión que es previa, ¿no? Y que corrigieron fallos y demás El modo de juego es de un jugador, no hay multijugador, como evidentemente sabréis En un juego de multijugador, perdón, en un juego de survival horror no suele haber multijugador Salvo en el día real, ni alguno así que otro No hay multijugador Y las plataformas en las que está previsto que salga o que han salido ya Son la Play 4, la Xbox One, Windows, Linux, Max, Linux y Max, perdón El distribuidor es, bueno, Sony, Microsoft y demás Y decir poco más Recibió una crítica de 7 sobre 10 en IGN, creo Así que no está nada mal del todo, ¿no? Si te pones a pensarlo La puerta se abresó a la misteriosa Y el juego, no mira el precio Mierda, se me ha olvidado La vez que lo tenía apuntado y lo estaba leyendo, ¿vale? Porque no sé muy de recordar nombres El juego es noruego Los desarrolladores son noruegos Pero creo que vas a ir tú primero Porque creo que... ¿A dónde vas? La vuelta Muy bien ¿Pero por qué? Que no quiero empujarla A ver, frénate Vamos para allá Vale, ahora sí Corre Corre, niño gato Estoy escuchando ruidos por todas partes Aquí tienen unos cascos 7.1 Cago en la... Vamos ahí, niño Ah, que tengo los en la espalda ¿No me acorda? Digo, ¿qué me está hablando? Vale, se ha guardado ahí abajo, ¿lo veis? Vale, checkpoint Y recordad Capítulos de 20... Entre 20 y 25 minutos Si veo que la historia puede seguir un poquito más para acabarla Mejor, mejor que mejor Bueno, yo creo que después de haber jugado a Lears of Fear A Amnesia, a Loadlass Etc, etc, etc Estos juegos no me pueden dar miedo O sí, a lo mejor tienen ese efecto sorpresa que nadie se espera, ¿no? Ojalá, 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 ojalá Lo deseo, la verdad Madre Madre Estoy escuchando una puerta ¿Narices? ¿Por qué lo escucho aquí arriba? ¿He visto un... algo ahí? Oso, dame luz Oso, dame luz Oso, sé, mi padre Mi padre que nunca tuve Bueno, leyendo un poquito también por encima ¿Qué narices está pasando? A ver ¿Qué narices está pasando? Estoy escuchando el sonido muy alto Demasiado alto Vale Es por vosotros también, ¿vale? Porque si no, no me escucharéis ¿Qué narices está pasando? Creo que había una persona ahí, ¿no? Una silueta No me ha fijado Lo cual me aterra a la vez que... ¿No está? El oso con la sombra ahí ¿Cómo mola? Alguien se va a cabrear Me cago en la puta Que... Que se todo ha pegado Vale, nota mental Puedes hacer así con la cabeza Niño Bueno Continuemos Tiene efecto... No Ah, pues sí Se ha movido porque sí Oh Tengo a mi alcance cosas Cosas... ¿Cerveza? Matilde se ha apagado sola también En el primer capítulo Cuando vimos Que alguien llamaba a la puerta Era el... Bueno, se deja intuir Que es el padre Y la madre se enoja Se cabrea Porque no quiere Que el padre... No quiere que el padre Vea a su hijo Entonces se intuye que... Pues... ¿Hola? Se intuye que... Me quedo aquí Cierra Nunca me encontrarán aquí Soy el rey de los escondites Ahora es cuando abro y hay alguien Y yo... Guay Bueno Se intuye que es el padre Y que le regala el oso Lo que pasa es que salté la intro No sé por qué Ponían pulsar dos veces F Para saltar la intro Y no apriete dos veces F Pero bueno ¿Hola? Hago ruido ahí Guay Mami Puedo coger cualquier cosa De la nevera Hasta esto Comida de gato Espero que no te cabrees Mami Yonecito Las voces me lo dijeron Soy el mago del parkour ¿Eh? Desde aquí puedo ver todo Puedo meter la mano ahí Como buen bebé Y apretar Eso estará quemando Vaya madre Más responsable El chache es genial El chache es un chulo El chache es un chulo Madre mía Cuando lo vea la madre No creo que sea lo que más le importe ahora ¿No? Bueno Ya puede romperse Y no se rompen los platos Mentirosa No sé lo que es Pero bueno Te vas a ir abajo Porque si Venga ahí Esas físicas Se cae el niño de altura Y hace parkour y todo Necesito algo para subir Esto mismo Simdat Muy bien No sé si será buena idea Abrir No sé si será buena idea Oso tú mira por la espalda ¿Vale? Para algo te tengo Me cago en los putos abrigos ¿Por qué hay 20.000 abrigos iguales? Hola señor Quien seas Cierra Hola No Este no está vivo Solo tengo al oso yo Mami Soy feliz Con cuatro rosas Mami 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 Me has abandonado Me has dejado solo en una casa En la que pueda hacer lo que sea Ah que tenía los osos Perdón Un golpe Parece ser Como bola A ver a ver a ver A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Nigas? ¿Qué pasa negros? ¿Qué está sonando? Hola ¿Oso me estoy delante? Mami Tengo miedo ¿Puedo subir a la silla? Dime que si Oh yeah Y al escritorio que voy Esto que narices es Parecen golpes En un des... Quieto Que te estoy viendo ¿Por qué no puedes encender la luz? Niño Puedes quitar un cable Pero no puedes Me caí en una planta Y no me torcí el tobillo Porque suena como una ballena Como una ballena herida A ver Porque suena así En serio Súper gracioso Ah Yo creo que ya sé Lo que tengo que hacer aquí Vale No puedo subir Si tengo el oso A ver Me controla al revés No, no puedo subir Vale Pensaba que podía hacer una escalilla Y subir Pero no Vale Vamos En serio ¿Por qué hay mil trajes de estos? ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? Desarrayadores Poner Yo que sé Un traje rojo Otro azul Aunque sea el mismo modelo Pero Un poco de Diversificación Por favor Mami Esta What the Mami O sea El control va al revés Aquí O sea Ah no A ver Ahora yo como estaba haciendo Un lío Vale Y como narices llevo ahí Ah Con la silla de fuera ¿No? El charge es genial Tío ¿Dónde lo he tirado? ¡Wua! Vámonos Niño Niño inmuldable Marchemos Tenemos que coger Esta silla Como mola el jarrón ese Es fosforito fluorescente Vale Vamos Para allá Cabrá la silla Por ahí Yo creo que sí Vamos a intentarlo No me digas esto De ninguna de las formas De verdad En serio Así Ricta No Perdí un zapato La lentitud Me pone nervioso ¿Y si me subo? Ah Me intuyo que No estará en las sábanas No sé por qué Abajo por ahí Haciendo parkour Si sé que Vale Mucho me temo Que no Un kitty Eso no No es mi padre Ni mi madre Vamos A mí no me No me engañas Ser Tenebroso A ver qué es No me ha bajado rápido aquí ¿Sabes? Por si acaso Estaría güey Y salía una caray De repente Por ahí Por ahí O por ahí De hecho primero Son unos calcutillos Ah, vale Mami No es mi mami Seguro que son los malos Sí Seguro que son los malos Poniendo la voz de mi mami El mismo dibujo Ha hecho una fotocopia La pega por todas las puertas Qué original La verdad es que Un poco siniestra La melodía esa A mí ¿Por qué se ha callado? Es todo tan siniestro Vale Me arrepiento de mis palabras Venga, hasta luego Ahí, quieto ¿Qué son las doce? No sé qué hacer Si salir o qué A ver Son la traerá Mami Necesito comer Cuando cae escuchar Mola un puñado Esto no sé qué sonar Igual Suna igual Uf Me ha pegado Venga, hasta luego Venga, compañeros Ahí os quedáis El niño está cagao Yo soy tú Y me quedaría aquí A ver ¿Dibujo ese? ¿Saben que estoy aquí? O algo así Nada, con un par ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una puerta astral Una puerta astral Oculta A ver Parece segura ¿No? Parece segura A ver Quiero certificar No No Voy a pasar Sí Definitivamente me he metido En Narnia Yo creo Cuando Cuando en la primera parte En el primer episodio Atravese el armario Bueno, ahora no puedo pasar Porque está esto aquí Vuelve ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mami? ¿Eres tú, mami? Un cubo Un libro ¿Son mis recuerdos? Oh, 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 oh Se pone interesante Es ella, pero Parece más como Una memoria El collar Mami Desapareciste No puedo volver O sí, pero no No pienso hacerlo Vale, usa tap para abrir el inventario ¿Y dónde estoy? Usa tap para abrir el inventario Vale, ¿y qué hago con esto? Esto me recuerda, amnesia Las tuberías Vale Muy ávido No eres niño Es normal Tienes dos años Demasiado haces ya, ¿no? Bueno, pues vamos a tirarnos Por aquí Y creo que Lo que haya Lo veremos en el siguiente capítulo Así que Vamos a ver qué hay Primero A ver dónde nos lleva el tobogán ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, vamos a dejarlo por aquí Bueno, vamos a dejarlo por aquí, vale Veinte minutos de capítulo Exacto Me parece un juego bastante Raro La verdad Pero bueno Yo creo que gira La historia tendrá un sentido Lo que pasa es que hay que encontrarlo De momento no lo sabemos Solo sabemos que vivimos con la madre Vivimos Ahí En una casa de dos pisos Y parece ser que están ocurriendo cosas No sé si en la mente del niño O O O O O realmente están ocurriendo, vale Juego de miedo Recordad Juego de miedo ¿Vale? Así que Espero que Os guste Porque creo que El juego se adapta a la temática del canal Y sin más Voy a ir cerrando El capítulo por aquí El episodio Un saludo chicos Gente Chicas Y hasta la próxima